¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Tengo que comentaros algo bastante interesante y es que he estado desaparecido estos días porque va a salir el Hogwarts Legacy, lo vamos a traer al canal, va a ser una serie activa en el canal secundario que ahora os explicaré acerca del canal secundario y sinceramente he decidido jugar un poquito al God of War en el canal secundario donde estamos haciendo streamings y tenemos que completar el juego esta misma noche ¿Queréis saber más cositas del canal secundario? Aquí os dejo algo que os va a interesar ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan Bien, gente, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora mismo es enseñaros una nueva fase de Goku que es original del juego del Xenoverse 2 porque todavía hay bastante contenido, ¿vale? Hoy nos vamos a ir, que me apetece mucho, a la personalización de compañero, ¿vale? Aquí tenemos la personalización de compañero donde podemos personalizar algunos de los personajes más conocidos y más característicos de Dragon Ball Ya sabéis que estamos esperando el DLC Y hoy vamos a personalizar al señor Goku GT Además, vamos a comprar todas las habilidades, ¿vale? Debería de haber aquí un botón de comprar todo, ¿vale? Debería de haber un botón de comprar todo Pero bueno, como no lo hay, pues... aguantarse, ¿vale? Pero debería de haberlo, debería de haberlo, un botón de comprar todo que nos sería bastante bien Y ahora vamos a comprar todas las habilidades Luego ya le daremos cositas a este Goku Vamos a cambiar las habilidades, el traje, todo ¿Cómo podéis conseguir esto? En los eventos, ¿vale? En los eventos multijugador que hay en el Xenoverse 2 Dan llaves de personalización Algunos personajes vienen con un DLC, otros no Pero es muy importante que esto lo sepáis, ¿vale? Que lo sepáis para tenerlo en cuenta Y para que sepáis que algunos personajes se pueden personalizar Unos son de forma gratuita y otros no, ¿vale? Mientras tanto, esperamos el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Y alguna información Porque no han actualizado la versión para PS5 ni nada Tenemos que jugar nosotros la de PS5 para Dragon Ball Z Kakarot Pero como ya os digo, es espectacular esto Esto es increíble Y seguir subiendo contenido de Dragon Ball Xenoverse Es una auténtica pasada, ¿qué queréis que os diga? Una auténtica pasada A mí me encanta subir este tipo de contenido Y que estéis ahí apoyando Me parece espectacular Tenemos el Super Saiyan, ¿vale? Tenemos el Super Kamehameha Vamos a comprar todas las habilidades, ¿vale? Vamos a comprarlas todas Y haremos algo chidori, ¿vale? Quiero recordar que esta noche vamos a estar en directo Hasta terminar el God of War Yo sé que trabajo estas semanas Pero voy a estar en directo jugando al God of War Hasta que lo termine, ¿vale? Porque mañana... Mañana... Eh... Bueno, sí, esta noche terminamos el God of War Mañana ya sería el último día El viernes sale el Hogwarts Legacy Y necesito tener el juego completado, ¿vale? Así que tenemos mañana y tenemos el jueves, ¿vale? ¿Qué podemos poner aquí? ¿Vale? ¿Qué podemos poner aquí? Tenemos la Super Bomba de Energía y el Super Kamehameha Yo quitaría la Super Kamehameha y pondría el Puño de Dragón, ¿vale? La Super Bomba de Energía no la puedes quitar Porque es característico de Goku Y el Kamehameha dirigido tampoco, ¿vale? R2iX Yo pongo siempre Carga Máxima Ataque Especial con el Círculo Podemos poner... A ver si tenemos el Kamehameha por 10 Luego este Kamehameha lo podemos cambiar por... Puño Super Dragón Carga Mazo Golpe de Meteoros Es que... Bueno, Puño Super Dragón Podemos poner su combo Puño Super Dragón Y yo dejaría el combo Bastón Mágico, ¿vale? Explosión de Energía como habilidad evasiva ¿Vale? Que eso no está mal Veremos la personalización que tiene Goku en el traje ¿Vale? Porque se puede cambiar la personalización del traje Esto es algo que en el Xenoverse 3 Si sale deberían de modificar, ¿eh? Más cositas de este tipo para este personaje Estadísticas Siempre lo compro Pero siempre selecciono la estadística equilibrada Porque nunca se sabe qué opción voy a determinar Según qué tipo de situación o en qué tipo de combate ¿Vale? Habilidades Super Alma Podemos comprar Aumenta temporalmente Puño Dragón Lo tenemos, pero... No nos va a servir muy bien Prestadme a vuestra energía Potencia los lanzamientos Potencia los ataques con Bastón Mágico Este también lo tenemos Al iniciar el combate Potencia los ataques cuerpo al cuerpo Rafa aquí Para ti, para tus aliados Esta podría estar bien ¿Vale? Esta podría estar bien Gracias Bolas de Dragón Lo que para salud, ki, resistencia Al usar ataque definitivo Hay un montón, ¿eh? Hay un montón De superalmas Que podéis utilizar Yo lo suelo comprar todo ¿Vale? Yo me he puesto una de nivel 4 Pero podéis poner una de nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 La que a vosotros os vaya mejor, ¿eh? No tiene por qué ser Lo que estoy poniendo yo ahora mismo No tiene por qué ser eso, ¿eh? Y vamos al traje Porque tenemos el traje personalizado Que podemos cambiar de color Atuendo superior Solo tenemos un color Inferior entiendo que tendremos 2 Vale Manos Aquí podemos hacer una cosa Bastante interesante Y es Aquí Vale Menudos gallos me están saliendo Aquí podríamos hacer A Goku niño ¿Vale? Aquí podríamos hacer A Goku niño ¿Vale? ¿Cómo? Muy sencillo Bueno, es que El Goku niño Lleva el traje rojo Este sería el suyo, ¿eh? Podríamos hacer a Goku niño Que sería algo Tal que así ¿Vale? Sería algo tal que así ¿Vale? El Goku niño El Kid Goku Quiero decir Es decir Sería algo Bastante interesante De hecho De hecho Un momento ¿Vale? Porque en este mismo vídeo Kid Goku Podríamos ponérselo negro Que es como lo tiene Kid Goku Vale Negro que es como lo tiene Kid Goku Y luego los zapatos Se los podríamos poner Más blancos Y Es que el azul Que tiene Kid Goku Me toca la moral Porque No lo encuentro El azul Que tiene Kid Goku No lo encuentro Un momentito, ¿eh? Tiene que ser un azul Más fuerte Este podría funcionar, ¿eh? Este podría funcionar De esta forma Tenemos una especie De Kid Goku Le hemos puesto El Kamehameha por 10 Y le hemos puesto Varias cosas Bastante interesantes Pero Tenemos aquí A Goku chiquito ¿Vale? Goku chiquito El Goku El primer Goku Para que os hagáis una idea Y yo creo que puede ser Bastante interesante Bastante épico El tener a este Pequeño Goku Por aquí, ¿no? Tenerlo Para darle caña Vosotros me podéis mandar Vuestras personalizaciones Se va a quedar así Mi Kid Goku ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Va a ser probarlo En un combate Contra un Goku GT Normal, ¿no? Yo diría contra un Goku GT Normal Vamos a probar Las habilidades Los combos Todo eso Que es bastante Interesante Y yo creo que os va a gustar Bastante O sea, yo creo que os va a gustar Bastante El Kid Goku Y las personalizaciones En Dragon Ball Porque es que A mí me encanta Que esté personalizado Tenemos ahí Nuestro Kid Goku Tenemos ahí Un Piccolo Que podemos Es un Piccolo Es un Piccolo raro Que me he creado yo Este mismo ¿Y dónde podemos ir a pelear? Pues la mejor forma Es en el Tenkaichi Budokai Ya sabéis que El DLC de Dragon Ball Z Kakarot Va a ser del Tenkaichi Budokai Es interesantísimo Hacer este tipo de cosas A mí me encanta Hacerlas Y disfrutar con vosotros Es la leche Mirad Es que me encanta Yo quiero que me paséis Vosas personalizaciones ¿Eh? Vale Vale Ven aquí Ey Picolín 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 Hola Lo iba a hacer Un Kame ahí Hola 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 Uf De milagro le he dado ¿Eh? Límite superado Vale Cargamos el Ki Me está haciendo daño Porque hace tiempo Que no juego En el Xenoverse Y me está dando Un poquito Para el pelo Pero me está dando fuerte Que me voy a tener que curar Y todo Me ha reventado Hola Vale Un momento Un momento Esto no puede quedar así Esto no puede quedar así Gente Esto no puede quedar así Reintentar Vale 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 Goku Ha desaparecido Es decir La historia ha cambiado Por completo Dragon Ball Que no Que no Que no No estaba No estaba concentrado Voy a concentrarme Por cierto Las capturas de pantalla Son espectaculares Voy a concentrarme Que este Piccolo Está fuerte No sé que me he puesto Pero Espera que hombre Mira lo esquiva todo el tío Vale Lo esquiva todo el guarro Ven aquí Piccolo Vale 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 El 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 Mola un montón Uf Ahí me ha dado Un poquito Vale Me tira cositas Desde lejos Se va Se va Afuera Las cagaba Ahí eh Puño dragón De Goku chiquito Miradlo ahí Es que queda Súper De bien Súper De bien Y ahora Si que si Pues Piccolo Se ha ido Un poquito A lo que viene Siendo El Carrer Todo esto Como ya digo Es oficial Os va a gustar Bastante Porque es Espectacular Todo esto Que estáis viendo Y os animo a que Pues apoyéis el canal Sigáis dándole caña Le deis al botón de like Por cierto Streamings Que estamos haciendo En el canal secundario Sígueme si no me sigues Porque me está siguiendo Muchísima gente Lo tenéis en la descripción Vamos a jugar un montón de juegos Incluso Howard Legacy Que también Lo vamos a traer aquí Al canal Y espero que os guste Muchísimas gracias Por estar aquí Y nos vemos chicos Como siempre En un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.